Bueno, el masacre ha sido una técnica muy importante durante todas las fases de la recuperación de Cristian. Ha tenido semanas muy duras de trabajo y las sigue teniendo con días con doble sesión, todos los días sesiones de fisioterapia, junto con sesiones con el preparador físico de dos, incluso tres horas, ha llegado a días de tres horas y media. Es muy importante intentar recuperar el músculo para que llegue a un nivel óptimo al día siguiente de trabajo.